Shalom, shalom mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la licha número 4 de esta semana del Parashah Hasinu. Qué bendición poder estar de regreso estudiando este último Parashah del ciclo anual de la Torah. Recuerden, recuerden que aquí en Radio Génesis 128 pueden escuchar todo el ciclo de la Torah. Las lecturas especiales durante el año también las tenemos aquí cuando no se lee Parashah. Así que esperamos de que te puedas suscribir aquí a nuestro canal de Radio Génesis 128. Hoy vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 32, verso 19 al 28 y después vamos a ir a Romanos capítulo 12, verso 14 al 21. Comencemos. Adonai vio y fue lleno de celos y fue provocado por la ira de sus hijos e hijas. Él dijo, yo esconderé mi rostro de ellos y veré lo que será de ellos en los últimos días, porque ellos son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fe. Ellos provocaron mi celo con eso que no es Elohim. Me han exasperado con sus ídolos. Yo provocaré el celo de ellos, con eso que no es una nación, y los enfureceré con una nación nula de entendimiento, porque un fuego ha sido prendido de mi ira. Arde hasta las profundidades del Sheol, devorando la tierra y el fruto en ella, abrazando las propias simientes de las montañas. Yo amontonaré desastres sobre ellos y usaré todas mis saetas contra ellos. Fatigados por el hombre, ellos estarán consumidos por la fiebre y la derrota amarga. Yo los mandaré los colmillos de las bestias salvajes y la furia de serpientes arrastrándose en el polvo. Afuera, la espada quita los hijos de los padres. El terror estará en las cámaras secretas. Mientras muchachos y las vírgenes son asesinados, así el bebé junto al anciano con barba, canosa. Yo dije, los dispersaré, borrando su memoria de la raza humana. Si no hubiera sido por la insolencia de su enemigo, temí que sus adversarios en error pensaran. Nuestro propio brazo hizo esto. Adonai no tuvo nada que ver con esto. Ellos son una nación sin sentido común, totalmente faltos de discernimiento. Bueno, muy bien, mis amados, ahora vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, verso 14 al 21. Bendigan a aquellos que los persiguen. Bendíganlos. No los maldigan. Alégrense con aquellos que se alegran y lloren con los que lloran. Sean sensibles para con las necesidades de los otros. No se crean a ustedes mismos mejores que los demás. No sean vanidosos. No le paguen a nadie mal por mal, sino traten de hacer lo que todos consideran como bueno. Si es posible, y hasta donde sea que dependa de ustedes, vivan en shalom con todas las personas. Nunca busquen venganza. Mis amigos, en cambio, dejen eso a la ira de Adonai. Porque en el Tanakh está escrito, dice Adonai, la venganza es mi responsabilidad. Yo pagaré. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale algo de beber. Porque haciendo esto, acumularás montones de carbones encendidos, de vergüenza sobre su cabeza. No te dejes conquistar por el mal. Conquista el mal con el bien. Muy bien, mis amados, este es el final de la lectura del Aliyah número 4 de esta semana del Parashah Hasinu. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones. 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 Bendiciones.